Bueno, ja, 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 ja Te la rapeo como quieras en el palabrerío Que la corres de Daliyan, que esto no es el cacerío Mirá, vos ponete pillo, porque sabés que vos estás opaco Y yo siempre brillo, te humillo sencillo con el rap a diario Para matarte ahora te traigo todo el vocabulario Como un sicario con el arma erical Te mato con un beat estallido en el instrumental Como vos quieras, demencial Lo tuyo es solo tener rap, pero es artificial No es propio, yo nunca te copio Pero para verte real pa' mi hay que tener un telescopio Yo no la pienso, te veo inmenso Mirá, este trypass, préndete un incienso A mi me gusta la guerra, pero ahora te maltrato en la cama Como si fueras mi perra Te voy a matar, te juro, a mi si querés, llámame oso Él no es Daliyanqui, Shandell no seas envidioso Puedo rapearme siempre así, para que entiendan como es que se hace Para ser un MC, no me podés frenar, acaso podés hacerlo así Putita, se fue con WC, pero vos sos un idiota, ni siquiera supo qué hacer El cara rota se va porque después no sabe a qué mierda responder Así que seguimos después con la bola de fraler Para saber cómo es que se rima, para también después entender Y que acaso una rima tras onda se sabe soponer Pero vos no podés hacerlo porque tu soporte no lo podés tener Acaso te perdés en el tiempo, o eso significa que simplemente te perdés en tu repertorio Yo sigo haciendo lo mío, esto es todo horario Mientras que lo tuyo es sicario, no tenés ni tu propio orosomio Se me escapa la rima, toda se habla y después siempre bajo tu pez Hey, yeah, yeah, yeah T'ain el trabajo de la copapa, ya Hey, yo sigo haciendo la c fired From the Up A Naco les gusta que le digan oso También le gusta que loosis Y se convierte en el oso cariñoso T'ain el focoquito Hey, están finitos Hey, perro, vos también querés tener Tu carALK seguido Pero yo vos te caso y después de eso me río Hey, chabón, y lo entendés Son palabras que conjugué En el momento vos no podés Y te perdés Hey, chabón, conmigo estás más que muerto está más que listo hey perro que querés pasar de astuto y el negro sos solamente un puto a él le gusta la guerra y quieren que le den y no quiere tregua más allá de eso cuando rapea hasta la lengua se le amengua porque no sabe qué decir no tiene palabras con las que puede fluir hey chabón la piel a tus maridos seguramente vos vas a venir con una bizarriada váyase para allá tómense el tren o mejor el colectivo que acá están los pibes yo te digo que porras vivo es que es accesible y usted no venga con el caretaje que nadie en la vida es indestructible y ves si no podés llegar que no podés estimular te vas y vienes con la gente yo me creo indiferente suena frecuente latente yo sirvo para gesto así me manifiesto si molesto a veces no hago gesto ¿entendiste? si solamente la esencia de buena persona la perdiste hiciste con tu rap me le pegaste al clap y bueno es tonto no te atreviste yo no tengo ego vuelvo que bueno suelen la rocola el pib lo hace bien piola hola nos vemos hasta luego es normal que yo te clavo las tacas yo me voy al colectivo y a vos te llevan en un camión para vacas anda vos corriendo querés improvisar vos ya estás amaneciendo no podés conmigo y vas sorprende querés improvisar pero tu foco no se prende a ver no tienes ciencia ni tampoco eficiencia tomate el palo vos quedás en esa abstinencia no podés conmigo tengo la ciencia y también la pócima y al final te vas para otro lado no la rimeña palo no pasa nada si total con rima yo te clavo el palo ¿y vos qué? no sé qué bardearte pero acá tengo para hacer levinte turca qué sé yo son todas las tetonas querés improvisar pero vos te quedás en la lona ¿no te das cuenta que a vos cualquiera te descansa no te quedás en la lona te caes de panza yo demuestro tengo la actitud quedate tranquila paquita mu mu yo vengo de esta forma y esta es una rica la pintamos de violeta y el camión de milca se la va a llevar para hacer una nueva sponsor que no ande de esta mierda su culo está bastante grosso y grueso también yo no hay ningún problema me clavan hasta la sin hueso Dios qué feo tema yo no entiendo no grosos de grosor pelotudo yo vengo de esta forma no lo es ludo te respondo porque tengo demasiada inteligencia y yo siempre soy un pibe mucho más testarudo comer mis testículos hacer un testamento se rima con test lo que no aproban lo siento vengo con esta mierda sin conocimiento rame los de mierda que no tienen ni un experimento pero bueno acá tenés a Barney Gómez yo tengo esta mierda me parece salto si hombre quiere competir conmigo y es un ataque que me agarre el choto y que me lo sobe que estilo que bien el equipo el equipo que sale salimos nosotros hola con todo pero ahora competimos nosotros ah ustedes son oh por ahí vamos y vos ya me quedé sin vivo no dejes de garaje esta es tu primera chon cargoso la puta madre ahora vos todo bien el equipo ahora gana el equipo el equipo ¿quieren empezar ustedes? yo listo vení piedra papel o tijera empiecen el beat Nico dale bro tío ¿de cuántas nada 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 me clavo con las clans adiós áquiles migo solamente ama bajar a estos giles y no lo entienden no pueden comprender solamente que me van a ceder de rar no sabes nada usted va vaya para allá la juega de amparato y el de de fisura no vale nada eh valle de hache de antar no puedo encontrar solamente que vienen ni los que vienen ni van te escucho puta ni vos que más clan jaja me cago de risa golpeo como brisa con brisa y sabes que no podés eh con plantex con placer y ver no poder me puedo cagar de risa de tu falacia eh pero me da gracia y mucho yo sabes que borra el lucho y lo digo eh no soy auditivo si puedo seguir no soy infeliz que decir tu génesis por lo menos ponete a romper y por tu raíz mi frita es sí que atenta vos no olvides el rap ni siquiera te alimenta porque si no estaría en quiebra crees hacer esta mierda me parece que este es alta cebra yo no tengo ningún problema que la mente se abra vos sos una vaca tu temor es chupacabra porque tienes miedo que los vete te haga un torniquete quiero hacer de esta forma el tozorete es este mi frita acá tiene un tema te gusta o gusta en clan solo por el tema crema obviamente es porque va a ser quiero hacer esta mierda me parece yo lo voy a descomponer pero mi frita le hace que me comas el prepucio vos serías nada solamente por lo sucio yo vengo con esta mierda y es pronunciación de mi conocimiento ingres quiero hacer esta mierda se te va a la test con esta fluidez de estresa que voy demostrando una y otra vez necesitaríamos para cargarlo de esta mierda ni siquiera vales algo vos partiste sin colombor con las dos patas no voy a ver yo 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 voy a ver hey está bien como veo en esta rima tal vez no enebro necesitamos un cienfie pero para llevar mi cerebro cosa que no sabés es la estructura que tal vez no tenés y careces hey dice que chupa cabra pero vos sos el puto que se la chupas a la cabra hey pero en distinta forma tal vez mi rap te transforma hey vos querés ser un transformista y está a la vista no es un mimo un transforme que un transformista ay se me fue la palabra pero igual no me importa perro esto es así te pego un viaje de acá hasta bella vista ay te volaseo es lo mismo perro pero tu nivel está en cero hey voy a crecer y flasha de Power Rangers es lo mismo perro es mi rap que con lo mío viene y mi ideal es más bien ya 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 yo siempre la coto en la improvisación es que cuando la cota cuando está del bajón mirá de tanta rima siento que no es suficiente a este le dicen gollar de indio porque es puro cliente mirá aunque mi rima agrediente atende vos sabés como despega potente acá que viene este que nunca acota no me importa nada hoy te va sin ojota mirá este le chupa la chota lo que diga no me importa nada yo le rompo la barriga encima cara de bobo no le pincho la barriga o la panza como un globo mirá ya exploto y este encima de la televisión tiene cara de jacobo no me importa lo que quieras decir pero en esto no me pueden competir empiezo a fluir mirá como te lo hago porque la calle me enseñó a sobrevivir pero vos no sabés nada de eso vení agarrame este que no tiene hueso bueno este que viene vos sabés ni siquiera se gasta no me importa este no es un gasta es un hamster pero mi rima hoy lo aplasta mirá en la tarima que le cambia el clima como la tormenta este parece tortuga porque camina muy lento o lenta pero mi rap representa y este ni siquiera se alimenta no gordo mejor ponete un corpiño vos parecés terrible si no es un gordo yo te tiro un guiño a ver a ver a ver a ver si me chupas la chota o si no te regalé cago a trompada te dejo el ojo en gombota mira este que viene destruye porque este no sabe nada que mi rap constituye está en constitución donde se prostituye acá no me importa que lo avaruchen o aúlle como un lobo eh pibe a vos te trato de basura agradecela al rap porque si ni siquiera sería siendo un fisura durará lo que al pibe quien lo parará encima en sí el skill se come al azar para tirar un variado que onda pago hacerlo así encima en sí se come el skill porque yo puedo el estúpido no estoy bajando el nivel y también mi ego al pedo sin decir yo le puedo y tengo más nivel que él y puede que se pone agresivo yo solamente por el rap vivo y lucho cada día es lo que vos no sabés que no tomaste nunca del rap bueno la iniciativa vivamente no tirás nada inteligente y este estúpido no es coherente entre tanta gente yo me creo diferente quien te pinta me juzgas perro por tener un pensamiento ideales distinto y dejalo distinto ale gordo pelotudo que caches sin jamás tomarte un tinto yo no lo entiendo mi frital acá lo acompleja me viene de luchador pero una lanza para él es una de sus rejas de su casa vive encerrado en un mundo imaginario se hace un buen rapero no tiene ni un vocabulario quiere hacer un freestyle para mí es solo un otario mi rima dan un esca siendo más extraordinario y así se empieza a definir quieres hacer un buen verso pero yo lo hago pero yo lo hago con mis infiurraciones es un boludo que quiere mascar dice que comes al azar porque para morfar no tiene pretensiones y así se enlaza la estructura quiere hacer el freestyle vos no lo jugues por ser fisura pero bueno mi freestyle lo hace así no es un delecho él es un fisura y vos viviste a tu mamá y su pecho no podes ni despecharte seguir bebiendo su teta mirándole una pelera que gorda tan indiscreta decíbame la pelada y se la come como naranja y el culo en gajo lo mandé con un albán y es así como quiero perro mi freestyle también va y te suena más fuerte que el ejamón él es una tortuga y vos un caracol fíjate quién va más rápido esto es mi rima tal vez no suena sobreparlante yo soy tortuga y él es la tortuga falsa el caparazón para adelante hey chabón te suene y es mi rima tal vez una carrera que se humera vos perros querés rapear y encima perdiste en primera hey chabón no sabés nada de esto querés rapear y no tenés un dialecto hoy en día me dicen el de mental y tu cerebro hoy conmigo queda en hiperficiencia mental hey chabón tal vez no podés sonar letal pero querés en suturar y la lengua no te da hey chabón tu saliva se me hace escasa y las palabras se te escapan hey la garganta se te trapa sos el putito que chingua y le gusta caliente como lava jajajaja que bien amigo aplausos gente lo que se quedaron ranchando jurado jurado quien gana 3 2 1 aplausos como lo que se quedaron Gracias.